Son terneros enteros, no más de 210 kilos peso neto, es un barco de 4.000 cabezas probando un mercado nuevo, a ver qué es lo que pasa y no depender sólo de Turquía. Son animales con características similares a lo que se exporta Turquía. Sí, correcto, nada más que en este caso piden animales un poco más livianos, Turquía permite 230, 240 y en este caso piden 210 porque tienen que entrar al barco con 220 kilos. Son todos animales enteros. Sí, correcto, todos animales enteros y por supuesto razas británicas puras o sus cruzas respectivas. ¿Hay una posibilidad de que siga dándose esta fluidez de negocios o es un negocio puntual? No, hoy te digo que es un negocio puntual, vamos a ver qué pasa cuando se entregue el ganado y cómo regresiona el comprador, pero sería buena cosa tener otro mercado abierto para los ganados en pie, dado que el productor, yo siempre digo, con un ternero de 450, 500 dólares está incentivado para producir y bueno, te lo estaba mostrando la zafra de toros, han vendido casi 5.000 toros y ya un remate queda en una puntita, pero los toros se venden y eso te marca la pauta que el productor entora sí o sí y aparte, digo, la meta eran 3 millones de terneros y yo digo que el país está armado para producir 3.200.000, 3.300.000 por ponerle algún techo, pero digo, tomando en cuenta la faena y tomando en cuenta las portazones en pie, esa producción da para cumplir con todos los mercados. Gracias.